¡No es tan grande! Quien es un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico Quien es un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato y mami te noto cosa Tú eres otra cosa Branda hasta el contra rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza, te rosa toda una diosa Y es poderosa, se licienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta y se vicinienta Representa, usa las herramientas Y enseguida me tienta con un vaso de menta ¡Chantá! Quien es un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico vuelvo Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir mi cuerpo Ese momento De venir a mí no pierdas mi tiempo ¡Ey! 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 ¡Promptúa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Promptúa! ¡Ey! ¡Promptúa! 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 No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente Ya está Y tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Ella como siempre Oye baby 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 Oye baby